Al fin llegó a las salas Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 2 Y pues marca el fin de una saga de películas que fue digamos importante Tal vez no importante pero si marcó una tendencia en cuanto al cine Obviamente no ante el cine en general pero si entre el cine de adolescentes Es una saga de películas que a mi me gusta Y precisamente como me agrada pues me di a la tarea de investigar unos datos curiosos Y claro que con investigación me refiero a ponerle en Google datos curiosos de los juegos del hambre Si es la herramienta que tengo ya si pudiera entrevistar a los actores o al director o a los guionistas Pues les preguntaba a ellos pero pues no La verdad es que cuando hice la lista no me di cuenta de cuantos fueron Pero pues se los voy a decir El primer libro de los juegos del hambre se publicó en septiembre del 2008 Después vino en llamas que se publicó en 2009 igual en septiembre Y después en 2010 se publicó el último que es Sin Sajo Otra vez marcando esa tendencia de que en una trilogía De una trilogía hacen cuatro películas Nada más para sacar más barro De verdad yo no sé por qué hacen eso O sea es necesario Es extremadamente necesario Realmente les hace falta todo ese dinero La autora se llama Suzanne Collins Probablemente vieron su nombre cuando termina la película en los créditos Y bueno esta escritora dice que se le ocurrió la trama de los ojos del hambre Mientras estaba viendo televisión Y pues le estaba cambiando una de esas veces que estás en la tele Cambiando y cambiando de canales Y pues se topó con un reality show Y después se topó con unas noticias de la guerra en Irak Y pues sacó una buena idea de estar haciendo absolutamente nada viendo la tele La escritora no es la primera vez que trabaja con protagonistas femeninas Al parecer ya tiene bastante experiencia Y es que ella estuvo involucrada en un programa que se llamaba Clarisa lo explica todo Muy buen programa ¿Se acuerdan? Clarisa Melissa John Hart Sabrina La Roja de los Santos Como ya sabemos las personas que han leído el libro y las personas que hemos visto la película Pues el personaje principal es Katniss Y el nombre es bastante inusual Pero la escritora se inspiró en este nombre porque bueno Hay una planta que se llama Katniss Y por qué la asociación Porque bueno La hoja de la planta tiene forma de punta de flecha Y pues ya sabemos que este personaje usa un arco con flecha Entonces la escritora dijo La hermana de Katniss, Primrose Y pues está esta pequeña niña que Katniss adopta en los primeros Juegos del Hambre Roo Pues también sus nombres son inspirados en plantas Los Juegos del Hambre se desarrollan en un país futurista que se llama Panem Y la tomó de una frase en latín que es Panep et Silcenses Y esta frase está muy usada para describir a los malos gobiernos Y esos malos gobiernos dicen que al pobre hay que darle pan y circo Para que se distraigan de los temas realmente principales Sí, eso que leemos cada cinco minutos en Facebook Así que ya se saben la fórmula Si no saben de qué escribir Vean la tele y mezclen problemas Si no saben cómo ponerle sus personajes Vean plantas, nombres de plantas Vean nombres de animales Tal vez vean frases en latín Y ahí tienen Con el siguiente dato también es parecer el niño gritando la lotería nacional Pero sí vamos a hablar de las cifras que ha obtenido esta serie de películas La primera película juntó 48 millones 10 mil 692 dólares La segunda que recaudó más Juntó 424 millones 668 mil 47 dólares La tercera juntó 337 millones 135 mil 885 dólares Sí, lo estoy leyendo Y esta última ha juntado en su fin de semana de estreno 101 millones de dólares Hasta el momento las cuatro películas llevan un poquito más del billón de dólares Que estos son más de 20 billones de pesos Estas películas han juntado cuatro veces el presupuesto que se va a destinar en México para la cultura Problemas del tercer mundo Se dice por ahí Es un chisme No hay nada confirmado Que la protagonista de los Juegos del Hambre Jennifer Lawrence Le dijo a la protagonista de Divergente Shailene Woodley Le dijo Sí, métete a esto de las películas, de las sagas Te va a ser un bien Vas a sacar un paro de ahí Y pues por esto esta chica aceptó hacer Divergente Yo creo que no funcionó Porque ahora solamente la comparan con Jennifer Lawrence Las películas eran una clasificación para niños mayores de 12 años Pero el corte original era para niños de más de 15 años ¿Por qué este cambio? Porque bueno En la versión original había 7 segundos Donde había más violencia, más sangre y esta situación De por sí seamos honestos Realmente en las cuatro películas de los Juegos del Hambre No pasa mucha violencia En fin, esos fueron los datos curiosos que tengo Sobre los Juegos del Hambre Y después de esos datos Tengo que hacer una quisquilloseada Con los Juegos del Hambre Porque realmente hubo cosas que me quedé así de ¿Mmm? Como ya saben esto de la quisquilloseada es Cuando nos ponemos quisquillos sobre las películas Y decimos ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La hermana de Katniss, Primrose Es la que empieza todo el desorden Que por cierto Ella es la personificación de la mala suerte Esta niña está muy preocupada Porque va a hacer la cosecha En donde escogen a los participantes de los Juegos del Hambre Y entonces su hermana de mayor Katniss le dice No te preocupes, es tu primer año Solamente tu nombre está una vez en esta tómbola No creo que salga Sale Entonces con esta tómbola No creo que salga